Embajadores de varios países europeos comenzaron a ser convocados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia para oficializarles la decisión de Moscú de expulsar a diplomáticos como represalia por idénticas medidas en medio de la disputa que tensó aún más las relaciones del país con la región. El ministerio ruso ya había convocado al embajador estadounidense para informarle de que expulsaba a 60 diplomáticos de ese país y cerraba el consulado de San Petersburgo y ahora siguió la serie con los demás países que también echaba a sus representantes en las distintas capitales. El Reino Unido deberá reducir su personal en la embajada y consulados al mismo nivel del que tiene Rusia en territorio británico, según comunicaron las autoridades al embajador de ese país, Lauri Bristow. Moscú también le informó a Holanda que expulsa a dos diplomáticos en respuesta a las sanciones con expulsiones de representantes rusos que tomaron esta semana más de 20 países, entre ellos España. También Italia debe retirar a dos miembros de su embajada. Las expulsiones cruzadas son resultado directo de la decisión primera del Reino Unido que acusa al Estado ruso de estar detrás de un ataque con un agente tóxico contra un antiguo espía ruso Sergei Skripal y su hija en la ciudad inglesa de Salisbury.